¡Suscríbete al canal! ¿Qué se puede llegar a hacer eventualmente en caso de que el Frente Amplio siga en el gobierno? Bueno, conformes estamos, pero sin duda que el desafío es seguir en esa estructuración del Sistema Nacional de Turismo Social. Los highlights, digamos, las cosas más notorias han sido sin duda los viajes de quinceañeras, que es una experiencia impresionante que hemos tenido, pero también algunas primeras salidas de turismo de trabajadores rurales, de domésticas. La buena noticia es que además, otro compromiso que teníamos además del de turismo social, el ministro Lescano, en oportunidad de asumir, en el 2 de marzo del 2010, en el ministerio, se comprometió a la presentación armada de una ley de turismo. Bueno, el ministro Lescano se alejó del ministerio, después la ministra Kichichán y todo el equipo mantuvimos ese compromiso, y hace una semana exactamente se aprobó la ley de turismo. Una ley que fue acordada con el sector privado, o sea, había una nota de la Cámara Uruguaya de Turismo apoyando el proyecto, que tuvo el apoyo unánime en Cámara de Diputados y prácticamente unánime en el Senado, con participación de parlamentarios de todos los partidos, y además de posicionar al turismo como lo que es una de las principales actividades del país, se ayorna los hábitos de consumo y las modalidades de comercialización, han cambiado mucho desde el viejo decreto ley del 74, que era el que nos regía hasta este momento, y al mismo tiempo posiciona al turismo como un derecho humano y obliga de alguna manera, a través de la ley, a la instalación de un sistema nacional de turismo social. Así que lo que se ha hecho es importante, tenemos nuevos desafíos por delante. Lo que parece cuando uno lee la ley es que le das más herramientas al Ministerio de Turismo para poder sentar ciertas bases o ciertos pilares para el desarrollo de la actividad. ¿Ya se sabe por qué camino van a ir para profundizar estas iniciativas y este sistema que ya está funcionando? En paralelo, no nos queda el equipo que trabajó en esto, que eran básicamente funcionarios de carrera del Ministerio de Turismo, bueno, por supuesto con los directores y demás, y con nosotros que estuvimos involucrados, en paralelo a que se discutía en el Parlamento, y que unas cuantas veces fuimos a la comisión a explicar y a aclarar dudas y a ajustar distintos detalles, se trabajó en los decretos de reglamentación, que estamos bastante avanzados, esperemos en breve estar ya presentando los decretos. Hay muchas novedades, además de, de alguna manera, estructurar lo que es el funcionamiento del Ministerio. El Ministerio debe registrar, debe hacer el seguimiento, el control, la fiscalización de los servicios, eso de alguna manera existía, ahora se ordena, se ordena el tema del turismo social, la necesidad de que el Ministerio presente los planes de turismo al Poder Ejecutivo y eventualmente al Parlamento. Las conciliaciones, nosotros somos fiscales y controlamos el cumplimiento de los servicios, las tareas cuando son por vía administrativa demoran un poco más, estamos creando suerte de, no son tribunales, pero áreas de conciliación que muchas veces se va a resolver mucho más rápido, eso existe en otros países, las diferencias que puede haber entre el turista y el prestador del servicio. ¿Cómo? A ver si, no sé si... Frente a un incumplimiento. Claro. Yo alquilo una cabaña en rocha, no me incumplen. Y tengo goteras, yo qué sé, por ejemplo. Voy a poder ir o recurrir ante un tribunal para que se me devuelva parte del importe. Siempre podría discutir, presentar una denuncia frente al Ministerio, imagínese que si usted viene del exterior, los plazos, bueno, hoy se están creando por esta ley, áreas de conciliación no se va a poder resolver más rápidamente este tipo de problemas sin pasar a la vía administrativa y eventualmente legal. Los fondos de promoción, en acuerdo, sector público y privado, frente a proyectos se van a crear fondos de promoción, el sector privado pondrá, el sector público también, para eventualmente actividades de promoción conjunta o vinculadas a mejoras de inversión y demás. O sea, hay una serie de herramientas que no estaban previstas. Bueno, por supuesto, estamos hablando de un turismo en el cual en el 74 no existía internet. En las modalidades de compra han variado muchísimo los hábitos, los viajes son más cortos, viajamos más veces, salimos de turismo más veces y menos tiempo. Bueno, ha cambiado todo eso y necesitamos ayornarlo. Y la ley, la verdad que quedamos muy conformes con los resultados. Bien, ya sobre el final le quiero consultar. Sobre el deporte, una simple pregunta vinculada a algo que ha sido muy importante en el interior. El desarrollo de infraestructuras, piscinas, gimnasios, ¿están conformes con el trabajo realizado? ¿Cómo se viene trabajando con las intendencias? ¿Se ha avanzado mucho específicamente en eso, en plazas de deporte? ¿Cómo hacer para involucrar más a inversores privados a que también participen en las instituciones? Bueno, el deporte es una herramienta formidable de inclusión, transmisión de valores y demás. Y en ese sentido es que hemos estado trabajando, lo hemos hecho muy bien con las intendencias, de cualquier signo como debe ser, de cualquier signo político, como ahora con este nuevo nivel de gobierno, que son las alcaldías. Por ejemplo, estamos instalando estaciones saludables, que son estos aparatos en todas las alcaldías del país, en acuerdo con las alcaldías y las intendencias. Muchas de ellas ya están instaladas e inauguradas. Se ha logrado el cerramiento de muchas de las piscinas del interior, que era uno de los compromisos que teníamos, Paysandú, Rivera. En algunos casos nos está quedando pendiente, pero vemos de qué manera mejorar la infraestructura. Y la novedad también es la participación del sector privado a través de la ley de desarrollo del deporte, que permite, ya tuvimos una primera experiencia el año pasado, y estamos en este momento en etapa de evaluación, para que, mediante la ley de mecenazgo, de patrocinio, inversores privados se involucren para la posibilidad de desarrollar mayor infraestructura. ¿Y ha tenido el efecto que buscaban? ¿O pensaban que iba a ser una herramienta que promoviera más la participación de los privados? Bueno, lo primero que estamos haciendo es que estamos en una etapa todavía de sensibilización, ¿no? No sé, de los 3 millones y pico de dólares que tenemos para aplicar en materia de exenciones fiscales, todavía estamos lejos del año pasado que se aprobaron unos 5 proyectos, este año tenemos muchos más proyectos en evaluación, vamos a estar mucho más cerca del tope, todavía no llegando, pero la idea es seguir creciendo en ese sentido. Ahí, por supuesto que tenemos que pensar en el deporte comunitario, a la que sea de referencia, también el deporte de alta competencia, donde se ha avanzado mucho, trabajamos muy bien con el Comité Olímpico, pero tenemos todavía, sin duda, mucho por hacer, es uno de los desafíos hacia adelante. Bien, y ahora sí ya le consulto sobre el final, porque estamos en medio de la campaña electoral, queda nada para las elecciones, y cuando uno preparaba la entrevista veía que Pedro Bordaberri proponía que el Ministerio de Turismo y Deporte en realidad se separe, crear un instituto del deporte y hacer un Ministerio de Turismo y Desarrollo Inmobiliario. La calle PUC dice, no, bueno, en realidad voy a separar el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Turismo, no voy a crear más burocracia, pero voy a separar las dos áreas. ¿Por qué creen que aparecen estos proyectos de reforma, entre comillas, en esta cartera y qué visión tiene usted acerca de cómo trabajan en conjunto el turismo y el deporte? Independientemente que hay mucha vinculación y las principales, en el mundo, las principales actividades, eventos deportivos, son también los principales eventos turísticos, los Juegos Olímpicos y el Mundial, no hay duda, y hay muchos torneos y demás que se realizan que están vinculados al turismo, hay un desarrollo turístico vinculado al deporte como en el caso de partidos de fútbol, hay agencias que trabajan con eso específicamente, nosotros siempre hemos dicho, no es una novedad lo que se está hablando ahora, hemos dicho que el hecho de atender una actividad de tanta importancia creciente en materia, lo que tiene que ver para la economía del país y el desarrollo en un sentido más amplio, integral de la gente como es el turismo y el deporte que también reclama mucha presencia, acá hay mucha demanda, es un problema y nosotros siempre hemos planteado que somos favorables a que haya un Ministerio de Deportes y un Ministerio de Turismo en la medida que mantengan su importancia, no que uno se transforme en una cosa subsidiaria, eso sí, siempre lo hemos dicho, lo ha planteado la Ministra de Chichén permanentemente, después hay que ver el todo, cuando uno plantea eso sin pensar lo que está pasando, está creando nuevos ministerios. Ahora, ¿se pueden separar los dos ministerios sin crear más burocracia? Bueno, por lo menos tiene que haber otros ministros y otros, sí, se crea, entonces hay que ser responsable, es decir, que yo voy a quitar cargos de confianza y que voy a separar, a crear dos ministerios, bueno, eso necesariamente implica la creación de... Sí, sí, pero nosotros, ya le digo, desde el punto de vista programático, nosotros compartimos la necesidad de que ambas actividades, por su importancia en el país, importancia económica, importancia social, de ambas actividades merecerían tener. Después veremos cómo es el diseño institucional y si es posible teniendo en cuenta también la finanza del Estado y demás, pero si uno dice que va a recortar los cargos de confianza y crea nuevos ministerios, digo, hay que mirarlo con lupo. Le agradecemos su presencia esta noche, seguiremos conversando seguramente. Bueno, muchas gracias, un placer. Con ustedes nos reencontramos el próximo miércoles en un nuevo En Campaña. Se quedan con Lorena, ya llega El Informativo, la edición central de Red Informativa. Muchas gracias por su compañía y será hasta el próximo miércoles. ¡Gracias!